La ciudad social, lo que significa que me odio a mi misma Y pienso que también los demás me odian No, no pienso que todo el mundo me esté viendo porque soy genial Pienso que me están juzgando severamente porque en secreto piensan que va algo menos que una almeja muerta A pesar de que no tengo pruebas de que eso sea verdad, es lo que están pensando Y me ha tratado bien desde que los conocí por primera vez No muchas cosas me molestaban cuando era niña Cuando tienes como 7, lo más importante en tu universo es quedarse despierto hasta las 10 de la noche Tratar de convencer a tus padres de que te compren cosas Cuando tenía que ir al baño sentía como si gente me estaba viendo a través de las grietas y las puertas Y las marcas del techo Como si hubiesen ojos mirándome todo el tiempo A pesar de ser lo suficientemente grande como para saber que eso no era posible La sensación simplemente no se va, la cual es peor porque sientes que te vuelves loco dentro de tu mente ¿Me estás diciendo que nunca te has preocupado porque todos en el autobús te odien? ¿Porque tu mochila es muy azul? Raro Salí en muchos buenos puntos y quería contribuir así que levanté la mano Y casi inmediatamente empecé a temblar Las palmas de mis manos sudaban, mis rodillas eran débiles, brazos pesados, vómito en mi suéter, el espagueti de mamá Es que ¿por qué estoy permitiendo la participación? Nadie está sosteniendo a mi mano arriba contra mi voluntad ¿Por qué de la nada siento que quiero arrastrarme al vacío y comer rocas en la oscuridad? ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién soy? E intentas hablar, empecé a temblar más y mi garganta se cerró En mis ojos eran como ¡Ey! ¿Necesitas lágrimas? Yo estoy... ¡Ey!